Yo me pides, ven Burnas al mar, lleve tu piel Mil cartas al sal, vengues a men Burnas al mar, lleve tu piel Mil cartas al sal Haga lo que suene, cada quien cree en la mentira que le contiene Contesta a mi tiene, una ya te esta peinando Yo te sigo dando con el mene Yo me preguntaron que cumples el 27 Le llegaste a mi historia, ya estaba en tu historia Mi regalo quiere que te ve como te mete El amor adentro de tu ser elico y soña Te toque tu moto, te atiende la consola Ya te he dicho que lo de nosotras va a ir Una compañía que te hace sentir sola La jodita no conoce el poder de aquí El perro de la noche tiene la vida de la victoria Cuéntame ya esta peca de lo que te dice Ahora que te venga mami no me menciona Cuéntame ya esta peca de lo que te dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!